Y llegó la gran final del concurso del baile del momento El baile del totó, el baile del totó Este domingo 6 de diciembre en el cielo azul Resto Bar Estaremos premiando con mil soles en efectivo Si, mil soles en efectivo a la ganadora o ganador Con un curado de lujo Animación del desenfrenado Henry Calderón Desde el programa Divertirse Y para bailar y gozar Llega el grupo femenino del momento Orquesta Bellas de la Cumbia Bellas de la Cumbia Cantando sus mejores éxitos Cielo azul Resto Bar Con su imponente pista de baile de vidrio Que ensaborea los variados tragos En su espectacular barra cuerguera Show en vivo de DJ Sección Dos DJs en diferentes tarimas Cielo azul Resto Bar Diferente a las demás Te esperamos en Avenida Pardo 1155 Seguridad total No te pierdas la gran final Del concurso del baile del momento El baile del totó Ven y conoce Quien se llevará Los mil soles en efectivo O to 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 Gracias.